¿Existirá en un futuro próximo, un control de las personas por medios tecnológicos? ¿Estamos en camino a que nuestras transacciones de compra y venta, sean completamente controladas? ¿Tiene esto relación con una profecía bíblica sobre los tiempos finales? Analizaremos estos, y otros temas relacionados en este estudio. Bienvenidos a la serie de estudios bíblicos proféticos de AvanzaPorMás.com. Suscríbete, para recibir las actualizaciones de este y otros mensajes. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca. ¿Qué es el nombre de la bestia, o el número de su nombre? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 16 al 18. Este texto, del libro de Apocalipsis, fue un escrito que surgió de una visión sobrenatural que tuvo el apóstol San Juan, mientras era prisionero por su fe, en la isla de Patmos en Grecia. El texto que transcribió de esta visión, fue escrito hace más de dos mil años, y pudo describir con sus palabras, lo que estaba viendo en esta revelación futurista. Si nos situamos en esta época, no existía ni siquiera la electricidad. Todo era completamente rústico y rudimentario. Sin embargo, Juan tuvo la comprensión de lo que veía, por lo que de alguna manera, recibió el entendimiento, o la explicación divina para comprender que en un futuro, esta marca, sería un sello que las personas tendrían para ser identificadas. Nadie podría comprar ni vender, a no ser que tuviera esta marca. Esto no es ni más ni menos, que un control total de la población, ya que si quisiéramos comer o pagar algún servicio, dependemos de una transacción comercial, por lo que este sistema, estará diseñado para que nadie pueda vivir normalmente, a no ser que tenga esta marca. Y aquí es donde entra el cumplimiento asombroso de esta profecía. La tecnología que hoy tenemos, facilita completamente esta meta. Y esto no podría haber sucedido, en otra época de la humanidad. Hoy existen múltiples grandes empresas, y proyectos gubernamentales, que se encuentran en un rápido desarrollo de estas tecnologías en este mismo momento. Concretamente se está escaneando, a cambio de una recompensa en criptomonedas, el iris del ojo a millones de personas. Como también, otras tecnologías, como un sello virtual invisible, que graba un código en cualquier parte del cuerpo, como si fueran un código informático. Existe también el método de un microchip implantado dentro del cuerpo, o el escaneo facial para detección automática de cada uno de nosotros. Esto ya no es un ensayo, o un plan futuro, esto está siendo probado y mejorado cada día, para lograr sistemas infalibles, que serán usados para controlar a la población. Lo que nos dicen las profecías bíblicas, es que esto, un día, será una norma obligatoria, para comprar o vender lo que sea que necesitemos. Ya hemos visto como el auge de las criptomonedas, ha demostrado que se puede eliminar completamente el dinero en efectivo, lo mismo con las billeteras virtuales, con las que podemos hacer un pago solo con nuestro teléfono celular. Este es un punto clave, la eliminación del dinero físico. En un pasado reciente, tanto las Naciones Unidas, y países como China, y Rusia, ya habían propuesto una moneda de uso mundial, que no dependa de ningún país en particular. Esto es algo que será inevitable, porque será la plataforma digital y financiera, que se utilizará para los días del control total, que finalizarán con la segunda venida de Cristo. Casi todo el mundo creerá, que esto será beneficioso, por eso accederán masivamente a registrarse en estos sistemas. Pero que cuando venga el gobierno global del anticristo, todas las naciones se tendrán que unificar y someter a una misma moneda. Para quienes no entienden bien quién es el anticristo, o cuál es el objetivo de todo esto, tenemos que entender qué dice la Biblia al respecto. Las señales proféticas descriptas en distintos capítulos de la Biblia, como por ejemplo, Mateo 24, anunciaron una serie de importantes acontecimientos que sucederían a lo largo de la historia, y a medida que todas estas señales se fueran cumpliendo, el tiempo de la recta final, de esta era de la humanidad, estaría cada vez más cerca. Todo comienza con que gran parte del pueblo judío, escogido por Dios, para traer su verdad al mundo, rechazó al Mesías Salvador de la humanidad, a Jesucristo de Nazaret, el Hijo Primogénito de Dios. Una parte de los judíos, creyeron, y aceptaron a Jesús como su Mesías Salvador, pero otra gran parte, lo rechazó. Sus descendientes, muchos de los judíos actuales, son quienes actualmente siguen esperando a otro Salvador. Este rechazo fue anunciado en la Biblia, y también lo que sucedería en el futuro. Hablando sobre Jesús, la Biblia dice, Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Evangelio de San Juan Capítulo 1, Versículos del 11 al 12 El hecho de que ellos rechazaron al verdadero Salvador, y que lo siguen esperando, provocaría una serie de acontecimientos, entre ellos, la venida de un engañador, que se haría pasar como el Mesías. Por lo que el remanente de Israel de esta época, será engañado por un tiempo, hasta que comprendan que este personaje que vendrá, es un enviado del enemigo, por lo que finalmente reconocerán al verdadero Jesús de Nazaret, que volverá a la tierra al terminar este tiempo próximo de engaño y tribulación. También se creará una especie de religión universal, o creencia moderna, donde se unificarán muchos credos. Los judíos están esperando a este Mesías, y dicha persona, debe cumplir con algunos requisitos, por ejemplo la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Por eso, queridos amigos, seguiremos anunciando todas las profecías bíblicas que se han cumplido, las que se están cumpliendo en estos días, y las que faltan aún. Pero vemos como todo se está preparando, porque todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios, se cumplirá. Querido amigo y amiga, si nunca has conocido todo el amor que Dios nos ha mostrado, por medio de su Hijo Jesús, te invito a que recibas a Jesús en tu corazón, como tu salvador personal. Por favor repite esta oración. Señor Jesús, te abro mi vida, para que entres en mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Te declaro el salvador de mi vida y te pido que me ayudes a conocerte, y a entender tu palabra. Gracias Dios Padre, por enviar a tu Hijo Jesús al mundo. Amén. Gracias por acompañarnos en este espacio. Déjanos tus comentarios e inquietudes, acerca de este tema. Seguiremos actualizando estos estudios sobre los tiempos finales. Esto fue una producción, de avanzapormás.com Gracias por ver el video.